Finalmente aquí tenemos el polinomio propiamente dicho, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en el polinomio ya, vamos a trabajar acá lo siguiente. Es la expresión algebraica de dos o más términos algebraicos, ¿de acuerdo? Yo te expliqué hace un instante lo que era una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Consiste en variables y operaciones de suma, resta, multiplicación, división. Mira acá, esto de aquí, ¿no? Multiplicaciones entre un número y una variable, una suma entre variables, potencias, una resta con un número, una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Entonces, para que sea polinomio, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener la presencia de dos o más términos. Cuando teníamos un solo término, hablábamos de un monomio, pero les tenemos dos, ¿cómo hablamos de qué cosa? De polinomio, ¿de acuerdo? Una forma muy sencilla de reconocer un polinomio es que ya aparece ahora el signo más y el signo menos, una forma práctica de reconocer un polinomio. En el monomio no había, ¿no? Un término algebraico, no presenta ni más ni menos, genera un monomio, pero al aparecer el más y el menos ya generan más términos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el caso de un polinomio formado por dos o más términos, ¿de acuerdo? Ahora, algo importante para el polinomio, ¿sí? Y no hay que tener una expresión algebraica, es que el polinomio nunca va a tener exponentes negativos para sus variables, ¿de acuerdo? Acá le digo que sin exponentes negativos es para las variables, las variables no pueden llevar exponentes negativos, ojo, es un detalle del polinomio, ¿ya? Listo, acá está, un ejemplo, mi expresión del polinomio, ¿de acuerdo? Ahora, el polinomio, ¿sí? El polinomio tiene lo siguiente, tiene la característica de poseer aquí términos, ¿de acuerdo? A este que está aquí vamos a conocerlo como el término 1, ¿de acuerdo? Término 1, término algebraico 1, ¿ya? Este otro que sigue a continuación, el término algebraico 2, ¿de acuerdo? Recuerda que un polinomio es probado por dos o más términos, aquí tenemos dos Y finalmente este último, que tiene una característica especial, ¿de acuerdo? El término algebraico 3 ¿Cuál es la característica especial para ese término algebraico 3? Es que si te das cuenta, no lleva ni una de las dos variables, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, al formar parte de esta expresión, sigue siendo un término algebraico ¿Cómo se le conoce a él? Se le conoce como término independiente, ¿de acuerdo? Eso es para mostrar más adelante, pero lo voy precisando Este término algebraico, que no contiene variables, se le llama término independiente, ¿da? Vamos a ponerlo acá por esta vez, aquí, vamos a señalarlo Él es un término, término independiente Inde-pen-diente Ahora, este término independiente, jóvenes, tiene la característica de qué? De que las variables no se encuentran en él, ¿de acuerdo? Las variables tienen exponente cero Recuerda, por ley de exponentes, toda variable o todo número elevado a la cero siempre resulta a uno Entonces, él es el caso de, ¿cuál es el término independiente? Porque no depende de las variables, ¿de acuerdo? Las variables tienen grado cero Acá sería como x a la cero y un y a la cero Para que eso sea uno y uno O sea, no depende de las variables, ¿de acuerdo? Entonces, este término algebraico forma parte del polinomio, también, ¿de acuerdo? Puede que esté y puede que no esté Puede que esté ese término El término es un polinomio No hay ningún problema Ya está Muy bien Entonces, hasta aquí la estructura de un polinomio, ¿de acuerdo? Formado por términos algebraicos ¿Sí? Y ahí está Ahora, también tiene su característica en un grado relativo y un grado absoluto ¿De acuerdo? Forman parte, para un polinomio, estos dos criterios ¿De acuerdo? El grado relativo y el grado absoluto ¿Cuándo yo voy a hablar de un grado relativo? Cuando el mayor exponente de la variable que me pida para ese término que yo voy a buscar, ¿de acuerdo? A ver, ¿cómo así? Vamos a ver con este de aquí, vamos a ver un ejemplo Este es mi polinomio, ¿de acuerdo? Y si a mí me pidieran el grado relativo para la variable X, ¿qué voy a hacer yo? Vamos a poner acá Grado relativo para X A ver, ¿qué vas a hacer tú? Mira, acá tienes X en el término 1 Tienes X en el término 2 Bueno, en el término 3 También hay un X, pero está elevado a la C ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vas a escoger el mayor exponente de la variable pedida Me piden X, ¿quién es su mayor exponente? ¿El 5 o el 7? El 7 Por lo tanto, ese va a ser el grado relativo para X ¿De acuerdo? Siempre se va a elegir mayor ¿Hay otra variable más? Sí, hay otra variable más ¿Quién es? El Y Entonces, yo puedo elegir también un grado relativo para mi variable Y ¿De acuerdo? ¿Y quién va a ser ese número? A ver, vamos a escoger En el término A En el término este algebraico 1 Tengo A2 En el término algebraico 2 Tengo Y Este Y sin exponente Recuerda, ahí te lo mencioné Cuando no hay nadie, vale 1 ¿De acuerdo? Entonces, L es 2 1 Ganaría el 2 El grado relativo para Y Valdría 2 ¿De acuerdo? Muy bien Así va a escoger los grados relativos ¿De acuerdo? El mayor exponente de la variable pedida Muy bien Ahora, también tenemos lo que es el grado absoluto El grado absoluto, ¿qué cosa va a ser? El grado absoluto va a ser el mayor grado absoluto entre los términos ¿Cómo es esto del mayor grado absoluto entre los términos? Recuerda, que para el polinomio ya no es un solo término Existe más de uno ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vas a escoger tú? Vas a escoger para el grado absoluto que se forme en un término Y comparar ¿De acuerdo? ¿Quién sería el mayor? No, como el caso del monomio ¿El monomio cómo va a ser el grado absoluto? Sumando los exponentes ¿De acuerdo? Entonces, aquí igualito Vamos a ver lo siguiente Grado absoluto Para el término uno ¿De acuerdo? Para uno Vamos a ponerlo así Para uno Entonces, el grado absoluto para uno Estamos aquí ¿Qué se hace? Se suma los exponentes de las variables Cinco más dos Lo que me genera Siete ¿De acuerdo? El grado absoluto Para el término alfabetico dos Sería lo sumado de los exponentes de las variables ¿De acuerdo? Tendría que dar lo siguiente Siete más uno Lo que me genera ocho Finalmente, el grado absoluto en el término tres Grado absoluto en el término tres ¿Qué va a ser aquí? El x Este elevado a la cero Porque no genera ningún valor Entonces, acá sería cero para x Y para y También, ¿cuánto va a ser? Cero, ¿no? O sea, acá está el x a la cero Y a la cero Porque todo un elevado a la cero es uno Cinco por uno, cinco Uno también Cinco por uno, cinco ¿De acuerdo? No alteren nada Entonces, los exponentes son cero y cero Esto va a ser cero ¿De acuerdo? Ahí está Muy bien Entonces, ¿qué hago ahora? Debo escoger el mayor El mayor grado absoluto entre los términos Tengo tres grados absolutos Pero debo escoger el mayor Para que sea el grado absoluto en el polinomio ¿De acuerdo? Esa es la finalidad Entonces, aquí En ese grado absoluto El mayor sería e Entonces, el grado absoluto Del polinomio Le ponemos así P Polinomio ¿Va a ser igual a cuánto? A ocho ¿De acuerdo? Ahí está Esto es Un detalle De la parte teórica ¿De acuerdo? Que está en tu libro ¿Sí? Lo hemos hecho acá grandes rasgos Para que puedas tener Una mejor visualización De la parte teórica ¿De acuerdo? Ahora, vamos a trabajar también unos ejemplos Pero esto es para cerrar la parte teórica Revisa tu libro Y compáralo con lo que has aprendido el día de hoy Nos vemos chicos Cuídense 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 Gracias.